Gracias. 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 Vemos una calidad increíble, la tuvimos difíciles, pero descoyó, por supuesto, el trabajo que hoy día le va a presentar a Alejandro, y que tiene mucho que ver y que tiene mucho significado para mí porque está en consonancia con la visión que nosotros tenemos de Violeta Parra como una artista integral. Donde el arte para ella, las distintas expresiones que ella trabajó, poesía, visualidad, música, conforman este arte completo. Incluso cuando ella le pregunta con cuál se quedaría, ella dice yo me quedaría con la gente. Al final incluso su contacto con el público, su contacto con la gente, también era parte de esa expresión artística. Así que sin más, yo quiero también saludar a Jordán, que está nuevamente ayudándonos en la interpretación de lengua de señas chilena, y también a Mael Vargas, que está detrás de los controles técnicos para que todo salga impecable. Así es que, Nicolás, me encantaría que tomaras la palabra y contaras qué nos llevó a dar este reconocimiento a Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera partir con agradecimiento. Agradecer primero la presencia de quienes están aquí con nosotros en esta ceremonia de premiación de la segunda versión del Premio Tesis Violeta Parra. Agradecer además a la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción, representada en su vicerrectora, la doctora Claudia Muñoz Tobar, y el director de Vinculación Social, el doctor Rodrigo Herrera. Y además a la Facultad de Humanidades y Arte, representada en su decano, el doctor Alejandro Bancalari, porque estas son las entidades que acogen a la Cátedra Violeta Parra dentro de nuestra universidad y quienes siempre nos están respaldando. Y por supuesto agradecer además a ti, a Cecilia García Huidobro, directora del Museo Violeta Parra, pero con ello también a todo tu equipo de trabajo, que también ayuda a respaldar el accionar de esta Cátedra desde la universidad en esta colaboración que hemos llevado adelante a lo largo de los años. El legado de Violeta Parra y la construcción de puentes que lo mantengan vivo, vigente y en contacto con la comunidad ha sido justamente la preocupación compartida entre el museo y la Cátedra. Y es con ese afán que el año 2017 se suscribió un convenio de colaboración entre estas dos instituciones y posteriormente se propuso como iniciativa conjunta crear este premio Tesis Violeta Parra con el propósito de reconocer aquellos trabajos académicos notables que, sin importar de qué disciplina provinieran, destacaran en la producción de conocimiento sobre la figura, sobre la obra de Violeta Parra y a través de ella también sobre nuestra cultura popular en general. A partir de entonces, en los años que han transcurrido, la situación nacional ha sido compleja, hemos atravesado por cambios radicales en nuestro entorno, por causas sociales y también naturales, que han afectado de diferentes formas el flujo regular de nuestras actividades y con ello también nuestras proyecciones, nuestras expectativas. Y creo que por eso tenemos grandes razones para reconocer los esfuerzos que el equipo del museo ha realizado por mantener vigente y activo su compromiso con la cultura nacional. Es algo que yo personalmente quiero destacar. Y dado que estas han sido, ante todo, coyunturas que nos invitan a reflexionar, con mayor razón hay que celebrar también la segunda versión de este premio, que hemos podido impulsar, a pesar de todo, manteniendo sumamente vivo este vínculo de colaboración que se ha ido construyendo en el tiempo. De ahí también que crea necesario insistir en todos estos agradecimientos que di al principio, agradecer sobre todo la colaboración y la constancia. Ahora, sobre lo que nos interesa el día de hoy, de los trabajos que se propusieron en la presente versión del premio, el de Alejandro Escobar Mundaca, titulado Traducción Poética, analizando las relaciones entre la música, la poesía y el arte visual de Violeta Parra, su tesis doctoral para la Universidad de Sussex, en Inglaterra, fue destacado por la Comisión Evaluadora por corroborar, a través de una investigación sistemática sobre la producción artística de Violeta Parra, la relación orgánica que existe entre los diferentes rubros en que se desenvolvió el artista, como dice el título, música, poesía y arte visual. Y si bien estas relaciones son algo que tal vez muchos hemos intuido, es más significativo aún que por primera vez un trabajo se aboque con este rigor investigativo a describir, a explicar, a interpretar esta nervadura interna del universo creativo de Violeta. Es una propuesta robusta, recuerdo que Cecilia utilizó específicamente esa palabra cuando comentábamos este trabajo, bien fundamentada y que genera un marco desde donde se puede seguir construyendo la comprensión de este complejísimo legado artístico. Y sobre todo, y esto es algo que quiero destacar especialmente y a lo que Cecilia también aludió, que a pesar que no abandona el rigor que implica elaborar una tesis doctoral, se plantea desde un lenguaje claro, sencillo y que lo hace fácilmente accesible a un público mucho más amplio que el meramente académico. Frente a todo esto, solo puedo expresar nuevamente mis felicitaciones a Alejandro, al doctor Alejandro Escobar, por este reconocimiento. Quisiera pedirle a Mael, que está en los controles, que como un gesto simbólico muestre por favor el certificado que lo acredita como el ganador de esta versión del premio Tesis Violeta Parra. Y bueno, a todos ustedes, invitarlos a escuchar con la mayor de las atenciones, con el mayor de los intereses, la conferencia que nos va a ofrecer a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Nicolás, muchas gracias a la universidad por también ofrecer este importante apoyo a todos quienes investigamos a Violeta Parra y a la directora también del Museo Violeta Parra por el interés y por desarrollar este tipo de iniciativas. Yo sé que existen muchas personas que están investigando y me imagino lo difícil que fue, por lo tanto estoy, eso para mí tiene mucho más honor. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Ok, voy a comenzar entonces. Quiero agradecer antes que todo también a Jordan por esta difícil traducción que para mí se ve muy difícil y le agradezco su trabajo. Hasta este momento puedo dar cuenta de cuatro tipos de cueca. En Quirigüe, conversando con la Filomena Yémenes y con la Celia Yémenes, tejedoras y cantoras campesinas, aprendí a saber que en las fiestas de Chile se cantan estos cuatro tipos diferentes de cueca chilena. Dice Doña Celia que la cueca del balance se baila cuando nadie se decide a comenzar la fiesta. La cantora entonces toma la iniciativa y dice, voy a cantar la cueca del balance. Hace un verdadero balance de todas las personas que están y después de la tercera parte empieza a nombrar a cada uno de los presentes. Nombra primero a un hombre, enseguida nombra a una mujer y todos van saliendo a bailar por obligación, quieran o no quieran. Y así el baile es un hermoso tejido de gente que separa, que se incorpora al baile, otros que se sientan. Esta descripción de Violeta en su álbum La Cueca de 1959, donde personas que bailan cueca parecen seguir el patrón de un tejido, es bastante reveladora en cuanto a su propia noción de traducción, así como también a la forma en que diferentes artes se conectan y convergen en la tradición popular. Para algunos, esta descripción puede traer a la memoria la famosa pintura La Danza de Gendry Matisse, mientras que para otros puede revelar la esencia interdisciplinaria de la arpillera La Cueca. Así, esta arpillera simboliza mucho más que una simple representación visual de una danza y su práctica. Cabe destacar que esta idea interdisciplinaria proviene de la investigación de Parra sobre cantoras populares, que, entre otras cosas, también eran tejedoras. Es más, escribir una canción requiere sincronizar las métricas de los sonidos y las del texto, lo que también puede considerarse como un tejido de sonidos y palabras, y lo que es más importante, puede considerarse como un concepto fundamental que sustenta la poética de las traducciones artísticas de Violeta. Esta sencilla pero profunda interrelación que fue ampliamente desarrollada por nuestra importante artista, como veremos en esta presentación. Un segundo ejemplo es la canción Casamiento de Negros, su primer éxito comercial publicada en 1955, la cual es traducida posteriormente en un óleo sobre tela con el mismo nombre. Esta traducción músico-pictórica de la pintura Casamiento de Negros ilustra ejemplarmente la transposición de estructuras poético-musicales en la figuración de las escenas pintadas, pero también es una posible traducción de acordes y tonos musicales hacia los colores. Como sabemos, Violeta recurre en esta canción a la intertextualidad para recrear y traducir una famosa cuarteta de Francisco de Querego, para desarrollar su propia poética. De hecho, esta es una práctica ampliamente desarrollada en la tradición popular, siendo justamente la genealogía creativa de la traducción de Violeta. Un tercer ejemplo lo entrega la académica inglesa Lorna Dillon en su tesis doctoral sobre la plástica de Violeta en 2013. En ella desarrolla su hipótesis sobre el arte activista y sociopolítico en las artilleras, bordados y collage. Dillon considera el arte visual de Parra como narrativas orales, donde se presenta una exégesis de ideas centrales de la tradición oral de su arte visual, incluida sus canciones. En su investigación, Dillon también explora la práctica de la éxfrasis, donde observa que en la pintura El pájaro y la grabadora, Parra traduce su concepción de la práctica artística en una pintura de paisaje. La silueta de una mujer se fusiona con una escena de colinas y el motivo del pájaro aparece sobre el hombro de la mujer. Aunque los colores en la pintura son claramente modernos, hay un eco con la artesanía tradicional. La forma redondeada de la mujer recuerda a las populares figuras de greda que se encuentran en la artesanía chilena. Esta estrofa proviene de la tercera décima escrita por Violeta, la cual establece y codifica su obra interdisciplinaria, pero también describe conceptos claves de su obra que espero exponer detalladamente a lo largo de esta presentación. Por ejemplo, Violeta escribe que recurre a elementos visuales para deleterar verbalmente su imagen. Esto significa del lenguaje a la visualidad y viceversa. También toma elementos de un arte y los inserta en otro de forma natural, porque normalmente se debe deleterar el nombre con las palabras y las sílabas. Se debe tocar música con sonidos y pintar o bordar una imagen con figuras y colores. Lo interesante de esta décima es que Violeta usa la palabra deleterar con fines visuales, es decir, intenta traducir textualmente una imagen. De hecho, no conocemos hasta la fecha su autorretrato visual. El escritor José Ricardo Morales describió nítidamente la fuerte influencia del arte textil en la poesía de Violeta, práctica tradicionalmente desarrollada por las mujeres, considerando las arpilleras como una tapicería poética, en la que Violeta teje su relato. Abro comillas. Porque cuando se dice que un tapiz es una canción pintada, el color se hace voz, mientras que el hilo de la voz cantante queda identificada con la línea de la lana. De esta manera, no hay límites entre las artes ni existen barreras que las diferencian. Son, tal vez, aspectos de una sola, o quizá no hay una sino todas. Los textos poéticos semejan tejidos, las tapicerías devienen cantares, la escultura es de hilos, la línea es color. Cierro comillas. Estas ideas interdisciplinarias nos remiten al concepto de éxfrasis, que es la representación verbal de una representación visual, la cual proviene del verbo griego éxfrasien, que significa hablar o informar en detalle, pero que en la retórica helenística su significado era amplio y general para referirse a cualquier descripción verbal de cualquier tipo, ya sea en el arte o en la retórica. La genealogía de la éxfrasis está normalmente referida al relato del escudo de Aquiles, que es descrito por Homero en su Iliada. Sin embargo, la interrelación de las artes tiene una larga historia que conviene mencionar brevemente para poder identificar la singularidad del arte de violeta. Como sabemos, ella fue una gran continuadora de esa tradición popular medieval proveniente del sur europeo. De hecho, la palabra música, que deriva del griego musique, significa el arte de las musias y era utilizado en la antigüedad clásica para describir la música, la poesía, la danza y la educación primaria como un dispositivo mnemónico para preservar la sabiduría de la cultura antes de la aparición de la escritura alfabética. Se ha sugerido que en las primeras evidencias de música primitiva muestran que las melodías y los ritmos preceden a las palabras y que el primer paso hacia la poesía fue la sincronización de las palabras a los patrones musicales preexistentes. Desde esas primeras evidencias, la interrelación de la música con otras artes se desarrolló de diversas maneras. Por ejemplo, entre los siglos XIII y XVI se utilizó ampliamente el término de origen latino coloratura, color, para designar la figuración u ornamentación florida en la música vocal. Luego, en el siglo XVIII se consolidó el paradigma platónico-aristotélico de imitación de la naturaleza como modelo artístico general quedando reflejado en textos teóricos como Las bellas artes reducidas a un principio único de 1764. Un ejemplo musical de este modelo son las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi donde el compositor intenta traducir esos fenómenos naturales en la música y cuya partitura es acompañada en cada movimiento por un soneto presumiblemente escrito por el mismo Vivaldi. A fines del siglo XVIII encontramos también uno de los autores más importantes en la relación poético-visual el poeta y pintor y grabador inglés William Blake. Aunque apenas fue reconocido en vida y la obra simbólica y enigmática de Blake se erige como uno de los paradigmas más trascendentes de la interrelación entre la plástica y la poética como lo ejemplifica su colección de 55 poemas ilustrados titulados Canciones de inocencia y de experiencia. De hecho, Blake fue una de las referencias poéticas para el antipoeta Nicanor Parra. A fines del siglo XIX encontramos al sorprendente músico y artista visual lituano Mikolaos Konstantinas Churdionis quien es pionero de la pintura musical donde encontramos elementos musicales traducidos a creaciones visuales como lo demuestran muchas de sus pinturas tales como fugas, sonatas y preludios. De hecho, algunos estudios han analizado una serie de correlaciones entre su música y pinturas. Pero el creador del siglo XX más famoso de estas pinturas musicales es el ruso Vasily Kandinsky quien jugó un papel clave en la idea contemporánea de la representación visual de la música en la pintura principalmente a través de sus escritos. Por ejemplo, en uno de sus textos llamado Punto y línea sobre el plano y de lo espiritual en el arte Kandinsky desarrolló sus ideas del rol del punto en la naturaleza el arte y la música junto a sus combinaciones con la línea que dan como resultado un lenguaje visual único. Kandinsky demuestra su teoría utilizando la partitura de la Quinta Sinfonía de Beethoven para ilustrar cómo traduce la música de tradición escrita en pintura. El argentino Alejandro Chul Solar es un ejemplo interesante en América Latina y probablemente uno de los primeros artistas interdisciplinarios surgidos en la región. Muchas de sus pinturas de Solar contienen elementos de referencias musicales y otras cuyos títulos hacen referencia directa a la música. Curiosamente, Solar creó un teclado de colores donde aplicó su teoría de la correspondencia entre los colores y sonidos modificando un piano de manera muy parecida a lo que había hecho el compositor ruso Alexander Skriano. En Chile tenemos la referencia de Carlos Isamit quien estudió música y arte al mismo tiempo convirtiéndose posteriormente en el decano del Museo Nacional de Bellas Artes en 1928. Isamit es probablemente uno de los primeros artistas interdisciplinarios de Chile en cuya obra creativa se destacan Friso Araucano de 1931 para Orquesta y Voz y el óleo sobre tela titulado Trilla. La obra de Isamit curiosamente tiene algunas similitudes con la de Violeta ya que él también había investigado las culturas indígenas durante la década de 1930 en el centro y sur de Chile para posteriormente publicar artículos de investigación y también como referencia para sus creaciones visuales y musicales. Como hemos visto en estos breves ejemplos existe una larga historia de las interrelaciones entre las artes de la cultura occidental las que han involucrado incluso a creadores de renombre. Su desarrollo sin embargo fue más pronunciado a partir del siglo XVIII en Europa tiempo durante el cual se crearon numerosas obras que hacen referencia a otra. Sin embargo como lo destaca el sociólogo Gary Alan Fine en su libro Genio cotidiano Arte autodidacta y cultura de la autenticidad la historia oficial del arte occidental tiene un largo y distinguido peligrí del que los artistas autodidactas no siempre forman parte y como consecuencia suelen ser etiquetados como ingenuos e inocentes dentro de las categorías de arte popular. Como sabemos esto también sucede con Meleta por otro lado hemos visto que esta breve síntesis histórica proporciona una buena introducción para evaluar la obra interdisciplinaria de Parra específicamente a través de aquellos ejemplos en donde hay elementos traducidos de un medio a otro como la famosa traducción de elementos musicales a la pintura de Kandinsky sin embargo no intento comparar estéticamente a Parra con Kandinsky ni situarla en esa tradición específica básicamente porque al contrario de Violeta Kandinsky escribió sus postulados teóricos sobre las relaciones musico-pictóricas no obstante sí es indiscutible que Parra compartió ideas y prácticas similares a estos artistas que aportaron elementos traducidos en las artes en este sentido la idea y práctica de traducir elementos puede ofrecer un marco conceptual útil desde donde leer y entender esas y otras relaciones entre la música la poesía y la plástica de Violeta como es posible observar en su biografía Violeta tuvo una destacada habilidad poética a partir de la cual comenzó a tejer el relato adquiriendo herramientas musicoliterarias tradicionales para deleterar su retrato podemos decir que ella consideró cada lenguaje artístico literalmente como un sistema que le permitía traducir o renovar elementos poéticos porque cada uno tiene su propia forma de organización para comunicar a través de la escucha y la visión pero al mismo tiempo ellas comparten similitudes de lo que expresan como sabemos el término poética fue acuñado por Aristóteles en su libro Poética del siglo IV antes de Cristo donde buscaba establecer las características principales de un buen poema en la actualidad el concepto de poética es utilizado de manera amplia siendo considerado por ejemplo como el estudio teórico y práctico de la poesía entendida como la manifestación de una estructura abstracta y general para el caso de Violeta ha sido utilizado por la filósofa Lucy Oporto en su estudio del Gabilán definiendo su poética como la cosmovisión del artista que surge del análisis de sus procedimientos estéticos y los procesos de su obra esta definición resulta pionera en el sentido que no solo es de los pocos análisis detallados en donde se identifican esos procedimientos estéticos sino que además se demuestran las preceptivas de un plan creativo específico sus mecanismos procedimientos y resolución de problemas técnicos como noción estética de la poética parriana a finales de la década de 1950 mientras Violeta desarrollaba incesantemente su ímpetu interdisciplinario aparecieron importantes textos teóricos sobre las relaciones de las artes incluso desde la lingüística este es el caso de la influyente propuesta teórica del lingüista ruso Roman Jacobson en 1959 titulada sobre los aspectos lingüísticos de la traducción en donde sistematizaba que el significado de cualquier signo lingüístico corresponde a su tradición en algún signo alternativo adicional proporcionando tres categorías amplias de interpretación de un signo verbal una primera traducción básica que equivale a la reformulación o un sinónimo dentro de un mismo idioma que denominó traducción intralingüística la segunda es la traducción común y corriente a otro idioma diferente como sucede entre el español y el inglés que denominó traducción interlingüística y una tercera que sería que él denominó traducción intersemiótica que corresponde a una traducción hacia otro sistema de símbolos no verbal la denominación intersemiótica fue utilizada por Jacobson para describir de forma general las transferencias que sucedían entre un enunciado verbal y otras formas como la música la danza el cine o pintura aunque sin desarrollar en detalle dichas transferencias desde este postulado lingüístico de la traducción sería relevante pasar ahora a revisar la práctica creativa de la traducción en el contexto de Violeta por ejemplo podemos preguntarnos podemos encontrar algunas referencias para vincular comparativamente la traducción de Violeta a la hecha por sus contemporáneos creadores una primera influencia insoslayable corresponde a la de Pablo Neruda amigo tanto de Nicanor como de Violeta quien también tradujo muchos textos de poetas extranjeros al español sin embargo la traducción creativa más pertinente para la hipótesis de este trabajo está analizada en el libro La experiencia exfrástica de Neruda en donde su autor Hugo Méndez Ramírez proporciona un estudio comparativo de la manera en que el canto general del chileno y las obras del muralismo mexicano parecen interrelacionarse de hecho la primera edición de canto general se publicó de forma privada en México en 1950 con dibujos de los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros según Méndez Ramírez Neruda supo brindar la articulación lingüístico poética de la que carecían los mensajes ideológicos visuales del muralismo sin embargo la influencia más importante que tuvo Violeta fue la de su propio hermano Nicanor como ella misma lo declaró en muchas oportunidades de hecho Nicanor tenía su propia noción intersemiótica de la traducción ya que la relacionaba con la práctica musical cuando tradujo a Shakespeare así lo declaró abro comillas Lear de Shakespeare está escrito en un instrumento musical que es el idioma inglés entonces yo quisiera ser el transcriptor de esta composición a otro instrumento que es el idioma español se lo comienza como decía esta gran influencia es evidente en una carta de 1961 en donde Violeta cuenta que su hermano Nicanor le había hablado sobre la pieza de teatro llamada El cuidador del autor inglés Harold Pinter en ella Violeta explica que quedó profundamente impresionada cuando fue a ver la obra al teatro describiendo los personajes y el guión y señalando que el argumento podía aplicarse a cualquier país del mundo esto es muy importante porque evidencia que Violeta pudo aprender de técnicas como la dramaturgia para desarrollar y probablemente traducir elementos entre diferentes formas pero la influencia de Nicanor sobre Violeta podría ser incluso mayor de lo que se piensa porque podemos preguntarnos por ejemplo si Violeta pudo haber conocido al creador interdisciplinario William Blake a través de Nicanor cuando éste regresó a Chile desde Inglaterra otra evidencia y hecho interesante sobre la forma en que se originó y desarrolló la traducción poético-literaria de Violeta es el hecho de que ninguno de los hermanos recibió una formación artística por ejemplo Nicanor declaró que su ignorancia de la tradición literaria formal que sí tenía la mayoría de los poetas de su época pudo haber sido determinante en el desarrollo de su antipoesía desde una perspectiva comparativa es interesante situar esta misma idea de ignorancia entre comillas como factor creativo de autoaprendizaje porque podemos observar etapas parecidas en la producción de Nicanor y Violeta específicamente a partir de las referencias que establece Violeta sobre los antipoemas con sus anticuecas a partir de esta oposición hacia las tendencias oficiales de formación y creación artística Violeta también desarrollará su propia poética parriana en una carta escrita desde Buenos Aires Violeta explica su idea multimedial que desplegaría en tres conciertos en un teatro de 700 butacas donde exhibiría algunas pinturas y artilleras junto con proyectar el documental mimbre de Sergio Bravo incluyendo además diapositivas en color para mostrar sus obras visuales y con las anticuecas sonando de fondo en Argentina Violeta publicó el disco El folclor de Chile según Violeta Parra cuya portada fue creada por ella misma en donde representa a una cantora tocando guitarra esta pieza visual revela una característica interdisciplinaria sorprendente y que no es un caso aislado la técnica de la pintura al óleo utilizada por Violeta guarda un sorprendente parecido con la técnica del bordado de sus arpilleras como si intentara traducir poéticamente la técnica de la arpillera del tejido en esta pintura al óleo por ejemplo las formas geométricas del rostro y del cabello de la mujer son similares al cuerpo de la arpillera el hombre con guitarra al igual que el uso sistemático de puntos para pintar la mano y en menor medida algunas partes del cuello y pecho esta característica interdisciplinaria es reconocida posteriormente en Francia de la siguiente manera fue presentada la exhibición de Violeta en el Louvre Abro Mills música y color están vinculadas en Violeta que pasó naturalmente de una a otra y que ve en cada canto un cuadro listo para ser pintado cierro comillas en su exposición interdisciplinaria Violeta tocaba la guitarra servía comida tradicional chilena y cantaba algunas canciones para ilustrar su arte visual como por ejemplo su canción para bienes de novios que ilustraba la arpillera los novios campesinos según describe el catálogo cuya imagen si corresponde a esta captura tiene la figura de una corchea en la parte superior derecha haciendo referencia a la música de tradición escrita aún más en el Louvre también se exhibió una pintura que hace referencia a la música adopta que ella tituló Fuga la cual es un caso interesante y único como hemos visto la mayoría de sus obras visuales hacen referencia a prácticas rurales e incluso al Chile urbano pero este óleo sobre tela que aún no conocemos se refiere claramente al título de música que ella no estudió ni tocó esto nos recuerda inevitablemente las fugas pintadas de Sibul Dionis y Kandinsky mencionadas anteriormente sin embargo el uso y la referencia del lenguaje de la música de tradición escrita por parte de Violeta también fue traducido en su Toccata y Fuga para Quena y Tambor que grabó junto a Gilbert Favre como era de esperar esta obra no tiene ninguna relación con la forma clásica más allá de su nombre y cuyo subtítulo es de estilo nortino podríamos pensar entonces que la fuga pintada tendría esa misma característica de subversión como ella misma lo declaró en muchas oportunidades Violeta escogió no aprender el lenguaje de la música escrita intentando en cambio desarrollar el propio en una entrevista Violeta explica que abro comillas a veces mientras realizo una tapicería una melodía me viene a la cabeza entonces me detengo como la guitarra y me sale con una facilidad como si estuviera haciendo una sopa luego para que no se me olvide por ejemplo ensayo toda una mañana antaño cuando componía para guitarra sola dibujaba con líneas y puntos para acordarme de las melodías y releer los dibujos que había imaginado cierro comillas esta metodología practicada por Violeta queda de manifiesto cuando la musicóloga Olivia Poncha analiza el tema libre número 2 para guitarra sola donde ella afirma que la transcripción de las frases del primer periodo parecen estar diseñadas más bien bajo el estímulo visual que el sonoro este estímulo visual de lo sonoro es desarrollado de forma particularmente original en su musicalización del documental mimbre de Sergio Bravo quien recibe la propuesta de Violeta para musicalizarlo pero no con una cuenta tradicional como se podría pensar sino que utilizando una música original la propuesta de Violeta consistió en traducir a los sonidos de la guitarra los movimientos del artesano a modo de comentario de lo que la cámara va descubriendo cuando ruedan las figuras prodigiosas que aquel teje en mimbre por ejemplo en una de las primeras secuencias Violeta traduce musicalmente el cepillado de las varas de mimbre que ejecuta Manzanito a través de los glisandos hechos por la mano izquierda en la guitarra y también en una segunda secuencia lo hace a través del arpegio de un acorde que se desplaza por varias cuerdas intentando traducir las manos que tejen las varas de violeta este tipo de traducción más explícita de Violeta forma parte de una variedad creativa desarrollada por nuestro artista como hemos visto hasta aquí en donde también es posible encontrar otras formas más complejas y menos explícitas como se mostrará en el último ejemplo que abordaré a continuación las canciones de Violeta son conocidas por representar una voz alternativa y críticamente activa contra las representaciones oficiales establecidas por los poderes políticos religiosos e ideológicos tanto en Chile como en Europa la literatura existente sobre esta producción ha centrado su análisis principalmente en el contenido textual de sus canciones pero casi no sabemos sobre la manera en que los elementos musicales de las canciones de Violeta pueden expresar igualmente las críticas textuales por ejemplo cabe preguntarse ¿existen elementos musicales paralelos o extra textuales que hagan eco del texto políticamente comprometido? en este último ejemplo argumentaré una lectura exfrástica del mundo al revés utilizado por Violeta para traducir una ideología política a través de la organización musical de la enigmática canción El Pueblo en 1961 Violeta publica su musicalización del poema de Neruda titulado El Pueblo usando una obra original para guitarra sola titulada Tres Palabras como acompañamiento que había grabado en 1957 de hecho Violeta también usó parte de esta obra en el documental Mimbre y años después su director Sergio Bravo realizó el documental Las Banderas del Pueblo en 1962 En términos generales el pueblo de Neruda narra una imagen épica y colectiva del pueblo trazada con una retórica expresionista Esta descripción exfrástica es evidente desde el primer verso el cual transmite un imaginario de inspiración comunista de un pueblo que manifiesta su voluntad de luchar alzando banderas Este imaginario poético se asemeja a algunas creaciones muralistas como las de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera De hecho hay una similitud sorprendente entre los imaginarios del documental de Bravo el poema de Neruda y la obra de Diego Rivera titulada Desfile del primero de mayo en Moscú La pieza La pieza tres palabras utilizada para la musicalización del pueblo puede ser entendida formalmente como una composición musical rapsódica que usa el sistema tonal tradicional pero con características particulares estando estructurada en tres secciones diferenciadas por su métrica y lenguaje de forma resumida la primera sección usa el ritmo de seis octavos característico de la cueca junto con acordes pentatónicos mientras que la segunda sección cambia a un compás simple de subdivisión binaria de dos cuartos usando un hexacordio menor y la tercera sección retoma la primera métrica de seis octavos usando un acorde pentatónico menor modal sin embargo su característica más llamativa y que además la hace diferente al resto de las composiciones para guitarra es ser la única obra cuyo material melódico es desarrollado por la línea del bajo específicamente la primera y tercera sección contradiciendo la posición tradicional más común de las melodías dentro de los registros superiores o más agudos que es la característica dominante de la mayoría de la música popular occidental es decir Violeta invirtió el procedimiento convencional mediante el cual la línea musical inferior funciona como acompañamiento de la melodía en los registros más graves de la interválica entonces el acompañamiento en tres palabras está en la parte más aguda de las voces mientras que la línea del bajo desarrolla la melodía en el intervalo más grave lo que es evidente en una transcripción musical podemos considerar entonces que Violeta recurre a una inversión como estrategia musical en esta obra estamos en consecuencia ante un recurso ampliamente utilizado en la historia del arte conocido en lengua hispana como el mundo al revés un recurso literario también ampliamente utilizado en las artes visuales en términos generales las canciones la poesía y la producción visual de Violeta muestran una vasta evidencia del uso sistemático de dispositivos de inversión tanto en sus investigaciones como sus interpretaciones y creaciones propias el teórico literario ruso Mijael Bakhtin describió de la siguiente manera la utilización del mundo al revés que se producía en los relatos carnavalescos los cuales daban forma a una colectividad organizada que desafiaba a las hegemonías sociopolíticas abro comillas todos los símbolos del lenguaje del carnaval están llenos de cepatos de cambio y renovación con el sentido de la relatividad despreocupada de las verdades y autoridades imperantes encontramos aquí una lógica característica la lógica peculiar del adentro hacia afuera una inversión un giro total de un continuo cambio de arriba a abajo de adelante hacia atrás de numerosas parodias e inversiones degradaciones profanaciones coronamientos y derrocamientos cómicos cieno comillas esta característica del mundo al revés como medio de subversión resulta de mucha utilidad al análisis de la obra de Gletta como ya ha sido utilizado por otros investigadores en consecuencia observamos entonces que la canción El Pueblo utiliza la primera y tercera sección de la obra instrumental Tres Palabras excluyendo así la segunda sección que presenta la melodía en la posición tradicional esta ubicación más alta en la interválica podemos asociarla como la posición jerárquica tradicional de la sociedad oficial en la cual existe una categoría social alta y otra baja entonces con la inversión de las posiciones de las voces Violeta desafía ideológicamente el orden establecido traduciendo simbólicamente el levantamiento de los oprimidos a través de la representación de los sonidos agudos de la música como lo dice el verso número 13 eran la dignidad que combatía lo que fue pisoteado y despertaba como un sistema el orden de las vidas esto se puede interpretar como una traducción de la poética de los versos hacia los tonos musicales que se puede visualizar a través de una partitura para simbolizar el levantamiento del pueblo en la sociedad jerárquica oficial de esta manera entonces postulo que la posición musical de la melodía del pueblo traduce las distinciones las distinciones tradicionales simbólicas entre una música de la alta cultura y una de la baja cultura esta interpretación espacial de oposición dialéctica también podemos observarla en las representaciones de sus pinturas que presentan a los oprimidos del lado izquierdo y a los opresores del lado derecho podemos parafrasear a Mijal Bachtin en esta inversión de la posición de la melodía y el acompañamiento en el pueblo describiéndolo como un giro total de arriba para abajo de hecho también podemos entender la inversión musical de Violeta a partir de la noción de polifonía acuñada por el mismo Bachtin en sus análisis literarios a partir de la noción dialógica de un texto Bachtin recurre a la terminología musical para describir una pluralidad de voces y conciencias independientes que derribaban las formas oficiales de la novela europea en su mayoría monológica homofónica que invisibilizaban las otras voces no oficiales Bachtin señala específicamente abro comillas transponiendo el lenguaje de la teoría de la música al lenguaje de la poética de las palabras de Grimka acerca de que en la vida todo es contrapunto se puede decir que para Dostoyevsky todo en la vida es diálogo es decir una contraposición dialógica además desde el punto de vista de la estética filosófica las relaciones de contrapunto en la música no son sino una variedad musical de las relaciones dialógicas en sentido amplio cierro comillas entonces utilizando la novela de Fedor Dostoyevsky como ejemplo y basándose en las observaciones del crítico literario Leonid Grossman Bachtin identifica las voces que expresan diferentes ideas en un discurso como característica fundamental en una novela dialógica de la misma forma que sucede en una fuga con la polifonía y el contrapunto dice Bachtin abro comillas Dostoyevsky con gran sutileza transporta al plano de la composición literaria la ley de la modulación musical de una tonalidad a otra la narración se basa en el principio del contrapunto artístico esto es de hecho un punto contrapunto son diferentes voces que cantan de forma distinta sobre un mismo tema cierro comillas si es posible entonces transponer conceptos e ideas de la música hacia la poesía podemos por tanto traducir e invertir en la transferencia de conceptos poéticos literarios hacia la música de esta misma manera la inversión de Violeta se traduce hacia los tonos musicales desde la poesía que es visible en una partitura para simbolizar el mundo al revés de la voz del pueblo en la sociedad chilena entendida como una oposición dialógica a la voz oficial es decir a través de la noción de polifonía de Bastín como referencia interdisciplinaria podemos distinguir que la posición musical de la melodía que canta el texto del pueblo encarna y traduce las distinciones entre música docta y música popular como se mencionó al igual que en las diferencias de clase y política esta traducción interdisciplinaria podemos interpretarla con la cuarta línea del texto de Neruda cuando dice y en las altas canciones de la lucha vi cómo paso a paso conquistaban la transcripción musical del pueblo ayuda a identificar a estas dos voces las clases trabajadoras oprimidas por el poder las cuales dirigen la melodía de la música a través de las corcheas y semicorcheas de modo que las palabras y sus implicaciones sociales son representadas sonoramente en las posiciones de las notas musicales mientras tanto el poder oficial hegemónico representado por las notas negras acompañan a la melodía tocando la nota mi podemos interpretar que para Violeta la voz cantante de abajo encarna el pueblo los oprimidos mientras que la voz de arriba el acompañamiento representa al opresor para concluir esta presentación solo me queda reforzar el principal argumento de esta investigación la cual ha planteado la tesis de que Violeta Parra fue capaz de traducir poéticas de un medio a otro de múltiples y originales formas desde el acto de recopilar y representar canciones antiguas para sus libros y discos enseñar y difundir los conocimientos tradicionales hasta transmitir creativamente los mismos temas a través de diferentes artes Violeta Parra estaba constantemente traduciendo poéticas muchas gracias a todos por su atención voy a dejar de compartir ahora muchas gracias Alejandro por esta fantástica conferencia que además han logrado hacer una síntesis de tu trabajo como dije muy robusta pero también muy entretenida y con una capacidad de comunicar fantástica mira yo vi reproducciones que tú mostraste de obras de Violeta Parra que no sabemos dónde están no sabemos si se perdieron no sabemos si están algunas manos increíble que todavía hay tanto por investigar tanto por aprender Violeta Parra es alguien que nos resulta tan conocida tan cercana que creemos que ya sabemos todo y no es así y eso es el sentido también de este premio que hemos instaurado no sé si alguien tiene alguna pregunta yo lo que veo aquí son muchas saludos con gran y profunda emoción interior desde la serena muchas gracias estamos todos como impresionados con lo que hemos escuchado con con tu paseo por el conocimiento no solamente de Chile sino que universal así es que ha sido fantástico no sé Nicolás si tú quieres hacer alguna pregunta o un comentario pregunta no simplemente felicitar nuevamente creo que esto es de mayor interés también rescato y agradezco porque es muy complejo lo que hiciste de sintetizar de esa manera un trabajo tan tan grueso como el de la tesis que ya además te habías tomado la molestia de traducir porque esto como lo dije en principio se presentó en Inglaterra y originalmente está en inglés y cómo finalmente se conecta todo este trabajo no solamente con una orgánica interna como dije en un principio sino también estableciendo puentes con una mirada hacia el arte universal que creo que eso también me parece valioso tal como dice Cecilia a veces las cosas que tenemos frente a las narices las damos por sabida y Violeta nos parece tan familiar que creemos saberlo todo sobre ella pero creo que sobre todo en los últimos años se ha ido descubriendo que la complejidad la vastedad y la profundidad de sus obras es algo que va a seguir dando no solamente por su creación en sí sino también por las sucesivas reinterpretaciones que nosotros mismos tan integrados tan integrada que la tenemos a nuestra identidad vamos a ir generando a lo largo del tiempo creo que en ese sentido Violeta tiene para rato sobreviviendo en nuestra identidad sobreviviendo en nuestra memoria con su obra y creo que de alguna manera lo que hace tu trabajo es mostrar dónde están parte de las raíces que explican cómo se produce también ese fenómeno en lo social más allá de lo artístico y es algo que tal vez por ahí se podría en algún momento más adelante reflexionar y profundizar Alejandro ¿cómo surgió para ti este interés tan profundo en Violeta Parra? ¿cuándo empezó? gracias Nicolás por tus palabras surgió en mis estudios en Barcelona yo estaba siendo un magíster y necesitaba algún tema que trabajar en mi tesis en mi tesina y conversé encontré a un profesor venezolano que fue muy amable conmigo comenzamos a hablar y yo le hablé justamente de Violeta Parra y él quedó maravillado de inmediato con la obra de Violeta y me dijo tú tienes que trabajar esto tú tienes que hacer esto porque no se conoce prácticamente y hay todo por hacer y a partir de ahí comencé a trabajar allá en Barcelona y luego posteriormente en Inglaterra porque había como hasta ahora sucede hay mucho trabajo hay muchas cosas que todavía no conocemos principalmente obras que es lo que realmente interesa y por lo tanto yo creo que la investigación sobre Violeta Parra probablemente no va a parar en mucho tiempo más porque hay mucho por descubrir como mencionó usted hay muchas obras que nos gustaría conocer que probablemente están en algún lugar y bueno es cuestión de tiempo llegar a ellas conocerlas analizarlas como es el caso por ejemplo de esta fuga que ella pintó por ejemplo que es algo muy curioso sería muy interesante ver que lo que hizo si realmente fue algo parecido a lo que hizo con su tocata y fuga musical pero bueno me imagino que usted también y en la fundación también saben esto mismo por lo que bueno yo quedo a disposición también del museo para poder digamos colaborar en ese sentido porque sé que hay mucho por hacer sí aquí nos saludan de Perú y también de Paquipulli así que los saludamos y esperamos también estar en el colegio People's Health People con otros programas educativos para educación básica y bueno hemos llegado a la hora el tiempo se voló solo agradecer agradecer muchísimo felicitarte por tu premio tan merecido por tu doctorado que es un orgullo y a todo nuestro público que nos acompaña fielmente en esta programación que con mucho cariño con mucho esfuerzo realizamos constantemente para estar conectados con ustedes así es que por mi parte por lo menos muchas gracias muchos muy reconocidas de esta de esta actividad y le pediría a Nicolás también que se despida a nombre de la Universidad de Concepción que esta alianza para mi es un honor así es nada más reiterar los agradecimientos las felicitaciones tanto Alejandro por su excelente conferencia por supuesto nuevamente al equipo del museo y sobre todo recordando a Violeta a la gente a los que también por su presencia hacen posible estas instancias y esta transmisión así que eso a nombre de la Universidad de Concepción y de la Cátedra de Greta Parra muchas gracias muchas gracias muchas gracias que estén muy bien cuídense igualmente muchas gracias